Arriba chicos, suena Nena, Nena A ver, arriba Junín Arriba con los reyes ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Saltando! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh, eh! Sin ti las horas y los días no pasan jamás Llenaste de espacios que yo no quería llenar Y en los momentos que tú no estás Me falta todo No quiero que te alejes No quiero que me faltes nunca más No puedo más o no, nena, nena No puedo más o no, nena, nena Si tú no estás, no estás, nena, nena No puedo más sin ti No puedo más o no, nena, nena No puedo más o no, nena, nena No puedo más o no, nena, nena Si tú no estás, no estás, nena, nena No puedo más Si, 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 si Y arriba las palmas Arriba chicos Arriba abrillo Arriba todo el mundo ¡Sí, si! No te vayas, nena, no te vayas Quédate bailando con los reyes Si tienes horas y los días no pasan jamás Llenaste el espacio que yo no quería llenar Y en los momentos que tú no estás Me falta todo No quiero que te alejes No quiero que me faltes nunca más ¡Arriba! No puedo más, no, no, nena, nena No puedo más, no, no, nena, nena Si tú no estás, no estás, nena, nena No puedo más, si, si No puedo más, no, nena, nena No puedo más, no, nena, nena Si tú no estás, no estás, nena, nena, no puedo más sin ti No puedo más, no, no, nena, nena, no puedo más, no, no, nena, nena Si tú no estás, no estás, nena, nena, no puedo más sin ti Sigue, 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 a ver las manitos bien arriba chicos Las dos manos bien arriba con los reyes Palo, palo, palo con las palmas Palo, palo, palo con las palmas Arriba Che, suena y dice Anotado en mi mente y en mi corazón El día y la hora de nuestra reunión Saltando Anotado en mi mente y en mi corazón El día y la hora de nuestra reunión Reunió un parador y un amor que creció Contándonos todos lo que nos pasó Dice fuerte Te veo mañana Para contarte lo que yo siento Para decirte tanto te quiero Sin pensar, pero nunca Atrás Ya Epa Lo hizo el estilo Lo hizo la música Para todos ustedes país Esta noche Los reyes Arriba chicos Epa Y arriba con las palmas todo el mundo A ver como dice Arriba Che Anotado en mi mente y en mi corazón Anotado en mi mente y en mi corazón Dice que acostumbraba Con tus manos, tus pies, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Arriba Te veo mañana Para contarte lo que yo siento Para decirte cuanto te quiero Y sin pensar, volver a tu casa Arriba 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 A ver esas palmas Arriba 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 Vamos Te veo mañana En el sitio que acostumbraba Con tus manos, tus pies, tus ganas De quedarte hasta la madrugada Te veo mañana Para contarte lo que yo siento Para decirte cuanto te quiero Y sin pensar, volver a tu casa ¡Ey! Y las palmas arriba A ver, curín ¡Ey! ¡Los aplausos! Gracias chicos Gracias amigos La noche Los reyes Presentando ¡Los aplausos!